y buenos días mundo hispano como estamos esto es patrícia scartes de pajala no no es pajala es coffee mill ustedes saben que una vez se pone un poquito nervioso quiero mostrarles que estamos trabajando esto es la tienda de cofimil mire estamos uniformadas acá hay otra chica que está haciendo un espresso ella es camalani ella no habla español pero habla inglés así es que si usted viene a la tienda yo hablo español pero ella le habla en inglés ahorita vamos a preparar bueno lo quiere quiero explicar es una cosa tenemos diferentes tipos de café el mejor café es caú cofimil es lo mejor que usted puede tomar por la tierra por la altura por el agua por el clima entonces pero quiero decirle que no somos requeridos que andamos cubiertos andamos guantes la limpieza sobre todo vamos a voy a preparar unas estos son unos chocolates si usted ve este chocolate lo voy a mostrar yo tengo guante yo lo puedo tocar este chocolate es blanco se supone adentro hay café y aquí hay otro que es el cafecito eso es café si usted se come 7 es una taza de café así que si usted olvidó tomarse su taza de café no se preocupe usted compra el chocolate y bueno ya le muestro el el verdadero el verdadero sobre como es ya le muestro camalán y ella me está ayudando y es la compañera es la chica es una niña sólo son 17 años es una chica chiquita 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 es esta baby esta baby mira mira la郎 mira esto mira esto mira mira esto si te comes esto tu lo puedes comprar tu lo compras nosotros te lo enviamos mira tú puedes hacer esto y tú lo pides nosotros te lo enviamos si tú lo andas en tu bolsa en tu cartera suficiente es bajo de energía es un café entonces te comes 7 siete de estos y es como una taza de café entonces está este es blanco este viene cubierto de los dos y está que el paquetito es chiquito entonces nosotros le ofrecemos al cliente cuando viene que si lo quiere probar hacemos esto le damos a probar le explicamos que son siete para una taza de café sobre todo es importante que sepas que conozcas qué es lo que estás consumiendo es algo natural quiero mostrarte que se presenta bajo esto miren acá este es como está todas las mañanas lo preparamos esto está limpio limpiecito desinfectado todo tiene está con alcohol todo es limpio 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 preparamos esto también acá tenemos azúcar vasos y todo este cuando terminamos todo queda limpio todo queda desinfectado todo está muy bonito la tienda es así esto es cabo cofimil a ustedes pueden buscarla en social media es online también mira tú puedes ir acá acá está y tú puedes buscarlo puedes seguir la tienda y puedes comprar online y se te manda todo lo que tú quieras y si no pues este si viene visita nos yo hablo español las chicas hablan inglés yo hablo un poquito de inglés y ahí vamos a bueno esto es lo que les quería mostrar y seguimos después porque tengo que hacer algo más